El presidente municipal de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, instruyó a todo el personal de la administración municipal a redoblar esfuerzos, a trabajar en unidad, con respeto y amabilidad para seguir dando buenos resultados a la ciudadanía, aun cuando el panorama económico para este 2014 sea igual de adverso que el del año pasado. El mensaje lo destacó al partir la tradicional rosca de reyes que compartió con los integrantes del H. Ayuntamiento, secretarios municipales, directores de área y empleados municipales a quien instruyó a dignificar la atención ciudadana a través de un trato cordial, rápido y transparente en el manejo de los recursos públicos, la cual dijo que es una de las principales peticiones de la población.